Duerme muñequita El príncipe azul de tu ilusión Noche de romance y serenata apasional Hijo que despierta la floresta Traigo para ti de un nido rosal Flores de un candor primaveral Luna que se esconde entre cortinas de cristal Dejando llegar su luz de plata Ella sabe bien que he venido a ti A brindarte amor con mi guitarra Duerme muñequita ya me despido de ti No te digo adiós hasta mañana La luna también ya quiere dormir Duérmete mi lindo querubín Luna que se esconde entre cortinas de cristal Dejando llegar su luz de plata Ella sabe bien que he venido a ti A brindarte amor con mi guitarra Duerme muñequita ya me despido de ti Duerme muñequita ya me despido de ti No te digo adiós hasta mañana La luna también ya quiere dormir Duérmete mi lindo querubín 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 Cuando te digo adiós hasta mañana Justo lo yougado ¿Verdad! Ed es un